¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. En el video de hoy les traigo una receta casera muy buena para eliminar el acné y sus marcas. Bueno, pues si están interesadas, quédense a verlo. Bueno chicas y chicos, los ingredientes que necesitamos para esta mascarilla solo son dos ingredientes. Sí, dos ingredientes muy fáciles de conseguir que seguramente los tienen en su casa. Bueno, el primer ingrediente son las pastillas aspirinas. Estas pastillas son de 325 miligramos y traen 100 tabletitas y solo me costó 99 centavos en Walmart. Bueno, pues vamos a necesitar de 6 a 8 pastillitas, depende si se lo va a aplicar en todo el rostro. También vamos a necesitar un limoncito y un recipiente, un bowl para hacer la mezcla. Bueno, pues antes de que los apliquemos, cualquier mascarilla, si sea natural o comercial, primeramente que todos necesitamos hacer la prueba para saber si somos alérgicos o no. Bueno mis amores, ya sabiendo esto, pasemos a saber exactamente cuáles son los beneficios y las propiedades que nos aporta a la hora de hacerles esta mascarilla. Bueno chicas, en mi opinión, esta mascarilla es muy muy buenísima y que sí funciona, 100% funciona, porque yo lo he visto en mí y lo he visto en personas muy cercanas a mí también que les ha funcionado muy bien. Bueno, pues los beneficios que les aporta esta mascarilla, uno de los beneficios más importantes y por los cuales lo estamos haciendo es que ayuda a eliminar y disminuir el acné y sus marcas. También reduce y limpia los poros a profundidad, también ayuda a aclarar las manchas en el rostro producidas por el sol o por cualquier otro elemento. También es buenísimo para eliminar las células muertas de la piel. También esta mascarilla es buenísima porque ayuda a cicatrizar las heridas producidas por el acné. También nos sirve de esfoliante a la hora cuando estamos retirando la mascarilla. La mascarilla nos ayuda a producir colágeno porque estamos usando limón y el limón trae vitamina C que ayuda a producir más colágeno a la piel. Otra cosa por lo que yo digo que sí funciona esta mascarilla es que las aspirinas traen un ácido salístico que muchos de los productos comerciales para combatir el acné lo traen. De verdad chicas que esta mascarilla funciona súper bien. Y ya sabiendo todo eso pues pasemos a saber exactamente cómo la vamos a aplicar y por cuántos días la necesitamos usar. Bueno pues este tratamiento está basado en hacerlo durante 5 días consecutivos. Sí, solo 5 días consecutivos y usted va a empezar a ver el resultado desde el primer día. Se lo digo por experiencia que no les miento. Bueno pues también lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar el tratamiento a hacerlo por las noches. Vamos a empezar a hacerlo la mascarilla en las noches antes de dormir. ¿Por qué en las noches? Porque el limón trae unos ácidos muy fuertes que a la hora de exponerlos al sol los pueden manchar la piel y es lo menos que queremos. So, también vamos a hacerlo durante 30 a 1 hora. Preferiblemente hay que dejarlo 1 hora pero depende del tiempo que usted tenga para hacerlo. Vamos a hacer polvito unas 5 a 10 pastillas, depende si usted se la va a aplicar en el rostro porque también esta mascarilla se la puede aplicar solamente en el área afectada o también se la puede aplicar en todo el rostro. Bueno pues yo me la voy a aplicar en todo el rostro entonces voy a hacer tipo unas 10 pastillitas. La vamos a hacer polvito y la vamos a mezclar con una gotita de limón hasta que quede una mezcla, un poquito líquido. La vamos a aplicar en el rostro, la vamos a dejar secar y vamos a esperar de 1 a 30 minutos como ya les dije anteriormente. Pasado la hora vamos a retirarla con agua un poquito calientita o con agua fría o como usted prefiera. La vamos a retirar y a la hora de retirar vamos a hacerlo en movimientos circulares hacia afuera para eliminar completamente bien las células muertas y otra cosa también para que los sirva de foliante y así se adhiera mucho más a la piel. Bueno pues mis amores ya sabiendo exactamente todos los beneficios y las propiedades que los aporta esta mascarilla vamos a hacerlo. Gracias. Gracias. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado y que les funcione cualquier sugerencia. Me la dejan acá abajo en los comentarios y pues nos vemos en el próximo video. Bye.